Exquisito el postre que estamos haciendo hoy, que bueno está, para chuparse los dedos. Hola, ya estamos aquí de nuevo. Hoy os traigo una receta de un postre rico rico, que se puede comer en invierno, en verano, bueno, todos los días se puede comer. Está exquisito, fácil de hacer y gusta mucho. Un culán de chocolate. Venga, vamos con ello. Ingredientes para esta receta. Cuatro huevos, mantequilla, azúcar, harina, en este caso con la cantidad que vamos a hacer nos saldrán seis moldes y chocolate para postres. Venga, pues vamos con ello. Con ello, ponemos el chocolate en un bol junto con la mantequilla y lo metemos en el microondas 45 segundos hasta que esté la mantequilla derretida. Lo mezclamos todo hasta que esté bien integrado. Lo mezclamos todo hasta que esté bien integrado. Ponemos en otro bol los huevos y el azúcar y lo batimos hasta que doble el volumen. Ponemos en un bol los huevos y el azúcar y el fresco. Ponemos en tam meille sur de todo. Ponemos en un bol. Ponemos en un bol. Ponemos en un bol. Ponemos en un bol. Ponemos una del bol. Ponemos en un bol. Rusamos 500 euros. Ahora añadimos los huevos batidos con el azúcar junto con la mezcla del chocolate y lo vamos removiendo con movimientos envolventes para evitar que pierda volumen. ¡Gracias! ¡Gracias! Añadimos la harina tamizada y la removemos hasta que quede bien integrada. Seguidamente rellenaremos los moldes que tenemos preparados. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis nos han salido 10 koolas porque los moldes eran un poco más pequeños. Ahora procedemos a meterlos en el congelador, por lo menos un par de horas. Sacamos directamente el koolan de la nevera con el horno precalentado a 190 grados, lo lo introducimos y lo dejaremos 16 o 17 minutos. Vamos observando cómo se va cociendo. Bueno, pues esta ha sido la receta. Como veis es súper fácil y no me diréis que no es rico. Esto se come a cualquier hora. Espero que os haya gustado y si es así, dadme un like y si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en la próxima receta. La tengo preparada casi. No os digo nada. Esperad a verla. Adiós.